Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, guá ¡Qué manera de tiempo! ¿Qué te pongo a todo el tiempo? ¡Me perdí! Si tú quieres bailar, ¿qué más sabás? Que este es el más bonito amor ¡Hala! ¡Hala, chuchuá, chuchuá, guá! Hoy tu sueño es real ¡Hala, chuchuá, chuchuá, guá! ¡Hala, chuchuá, guá! ¡Hala, chuchuá, guá! Hoy tu sueño es real ¡Hala, chuchuá, guá! Si tú quieres bailar, ¿qué más sabás? ¡Hala, chuchuá, guá! ¡Me perdí! Si tú quieres bailar, ¿qué más sabás? Si se va a bailar, si se va a suerte, suelta tu cuerpo, no pa' te llevar Si se va a bailar, si se va a bailar, si se va a bailar Si se va a bailar